John Travolta quedó destrozado cuando su querida amiga Olivia Newton-John falleció de cáncer en el 2022. Por eso, cuando el actor rindió un emotivo homenaje a su coprotagonista de Chris en los Oscars 2023, no hubo ni un ojo seco en la sala. Cada año en los Oscars, la academia rinde homenaje a los ganadores y nominados que han fallecido desde la última gala. Los Oscars 2023 no fueron una excepción. Durante el segmento Oscars in Memoriam, se rindió homenaje a estrellas notables, como el compositor Burk Bacharach, ganador de tres Oscars, y Irene Cara, famosa por su papel en el musical de 1980, Fame. Para el segmento In Memoriam de los Oscars de este año, se pidió a John Travolta que hiciera la introducción. En 1977, Travolta perdió a su entonces novia, Diana Highland, ha causado un cáncer de mama. A pesar de seguir adelante y encontrar el amor con Kelly Preston, la tragedia golpeó de nuevo cuando el hijo de 16 años de la pareja, Jet, murió durante unas vacaciones de Navidad en el 2009. Y luego, en el 2020, Preston, la esposa de Travolta durante casi 30 años, falleció tras habersele diagnosticado un cáncer de mama dos años antes. En los años que han pasado, Travolta se ha abierto sobre cómo hacer frente a sus muchas pérdidas, admitiendo una vez a Esquire México. El duelo es personal y encontrar tu propio camino es lo que puede llevarte a la curación. Cuando John Travolta subió al escenario para presentar el segmento Oscars in Memoriam, pronunció un poderoso discurso que lo emocionó hasta las lágrimas. Comenzó reconociendo la importancia de homenajear a quienes dedicaron su vida al espectáculo, reconociendo que es un privilegio para los artistas dedicarse a su pasión. Sin embargo, a los pocos momentos de su discurso, Travolta se emocionó visiblemente al rendir homenaje a su compañera fallecida de Greece, Olivia Newton-John. Dijo, a través de sus inconmensurables contribuciones, dejó una huella individual e indeleble que compartió y nos informó. Nos han llegado al corazón, nos han hecho sonreír y se han convertido en amigos entrañables, a los que siempre seguiremos irremediablemente unidos. La última parte, por supuesto, era una referencia a la canción de Newton-John de 1978, Hopeless Devote to You. Como era de esperar, el conmovedor homenaje de Travolta provocó reacciones de los fans, y muchos tomaron Twitter para reconocer el momento. Una persona escribió, John Travolta está realmente intentando hacer llorar a tu chico con su emotivo saludo a Olivia Newton-John, maldita sea. Una segunda persona tuiteó, John Travolta, tragantándose con sus palabras, me destruyó. Rip Olivia Newton-John, por siempre mi Sandy. Tras su muerte en agosto del 2022, Travolta rindió un emotivo homenaje a Newton-John, que actuó como su interés amoroso en el musical de 1978. Travolta escribió en Instagram, Te quiero mucho, te veremos más adelante y volveremos a estar juntos, tuyo desde el momento en que te vi y para siempre. Para John Travolta y Olivia Newton-John, lo que empezó como un romance en la pantalla pronto trascendió a una amistad para toda la vida. Cinco años después del estreno de Grease, Travolta y Newton-John se reunieron para coprotagonizar la película de 1983, Two of a Kind. En los años siguientes, Travolta y Newton-John mantuvieron su vínculo y acabaron convirtiéndose en mejores amigos. Tanto es así que a pesar de sus apretadas agendas, los dos se propusieron verse lo más a menudo posible. Travolta dijo a US Weekly en el 2019, Si voy a verla a su espectáculo, vamos al backstage y pasamos el rato. Y veo el espectáculo y todo eso. Si voy a verla personalmente, normalmente cenamos y nos ponemos al día. Y últimamente hemos estado hablando de intentar hacer algo juntos. Newton-John ya había hablado de su amistad con Travolta, a quien atribuyó el mérito de convencerla para que interpretara el papel de Sandy en Grease. Según Marca, una vez admitió, No podría haber hecho la película si no hubiera conocido a John porque no estaba segura de hacerla. Él me convenció. Y dada la duración de su amistad, no es de extrañar que ambos se apoyaran mutuamente en los momentos difíciles. Newton-John explicó una vez a People, En los momentos difíciles, John siempre me tiende una mano. Travolta añadió al medio, He pasado por ella teniendo un hijo, divorciándose, perdiendo a su hermana. Ella ha vivido mi matrimonio y mis hijos. Es maravilloso y estamos llenos de recuerdos compartidos.